Si yo no te tuviera Si yo no te tuviera dulce amor de mis noches amargas, eternamente tristes, largas, largas. Si yo no te tuviera fiel ni nada de mis viejos laureles, eternamente secos, crueles, crueles. Si yo no te tuviera ascoa de oro de mi helado invierno, eternamente opaco, yermo, yermo. Si yo no te tuviera quimera luz y amor de mi poesía, eternamente hermosa, mía, muy mía. Ay, si yo no te tuviera ensueños, ilusión y fantasía, eternamente mustia de pena moriría.